Cada año el Ayuntamiento de Torremolinos pone en marcha esta iniciativa que aúna Deporte y Diversión, una propuesta que permite a los padres continuar con su rutina laboral mientras que los niños hacen deporte y lo pasan en grande. Como en pasadas ediciones, este año se han vuelto a ofertar tres opciones, el campamento multideportivo, el de pelota y el de raqueta. Esta iniciativa está pensada para que la disfruten los niños y niñas de entre 4 y 14 años. Con esta alternativa se les da a los escolares la oportunidad de vivir un verano diferente saliendo de su rutina diaria. Bueno, hacemos baloncesto, fútbol, muchas actividades y me gusta mucho porque paso un tiempo con mis amigos, me divierto y no estoy en casa viendo la tele. Me gusta porque hacemos muchas actividades y además salgo a algunos amigos. Porque está divertido jugar fútbol, me encanta. Que ya que me sé todo de mi casa, vengo aquí a pasármelo bien. Que vengan, que salgan porque ahí se van a aburrir mucho. Están muchos días ahí jugando con las maquinitas y que vengan aquí a jugar a las actividades. Aunque el deporte es el pilar básico, los participantes pueden disfrutar también de múltiples actividades y excursiones. Según el tipo de campamento elegido, el horario varía existiendo la posibilidad de empezar a las 7 y media con el servicio de aula matinal. Además, en el campamento multideportivo se incluye el servicio de comedor. Y es que durante estos días, los niños disfrutan al máximo compartiendo momentos inolvidables junto a otros pequeños y haciendo nuevas amistades.